Miren, pues ya estamos aquí en el terreno que todos tenemos destinado, donde todos tenemos dos metros de tierra y eso es para siempre. Es el único predio que no podrás vender jamás. Tú lo vas a ocupar, pero para siempre. Es lo único que tenemos seguro, morir. Don Álvaro. Pues vengan, acompáñenme. Estoy en el panteón. Vamos a visitar la tumba de mi padre. Ya está Ascensión Mejía. Genaro Villar, que fue mi abuelito. La tumba de mi abuelito. Y aquí descansa mi abuelito. Francisco Villar, que fue mi abuelito. Y tengamos, si juntemos por costales, nada nos llevamos al final. Vean en lo que quedamos. Porque es lo único que tenemos seguro. Nada es para siempre. Lo único seguro es esto. Sonará muy drástico, pero es la verdad. Muchachos, pues hoy me acompañó Lalito, que vino conmigo. A visitar la tumba de él, de su abuelito y yo de mi padre. Que vivimos los últimos momentos de mi papá en nuestras manos. Y Lalito, la frase que me dijo y que se me quedó grabada. Papá, parece una película. En la mañana lo traíamos vivo y ahorita en la tarde ya lo traemos muerto. Eso fue lo que él me dijo. Estaba muy desconsolado. Y no era para más. ¿Qué se puede hacer? Cuando la muerte llega, la muerte llega. Y no hay más que hacer. No hay más. Esa pregunta, Lalito, también contéstatela tú. ¿Qué represento para ti? Lo que yo represento para ti, eso representó a mi padre para mí. Pero es que tú saliste de... O sea, saliste de la casa muy chico, a los 13 años. Lalito, es que no había de otra. Era tomar la decisión de salir o quedarme aquí en este pueblo. ¿Qué decisión podía tomar? Tú dime. Estaba aquí, como luego dicen, estaba entre la espada y la pared. O te ensartas o topas con la pared. ¿Qué hice? Pues mejor ni me ensardé, ni se fue con la pared y me salí. Y me fui a buscar la vida. Afortunadamente, la vida me trató muy bien. Y hasta la fecha todavía estoy aquí para ti. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me ha visto, pues, que... Ver morir a mi padre. Toda tengo a mi madre. Que aún la tengo. Tú la tienes a tu abuela. Ahora sí que muchos dirán, este Lalo ya no tiene abuela. Pero si vieran que sí. Y mucha. Y también creo que... Mi papá se parecía mucho a mi abuelo. Como que tenía ese carisma de mi abuelo. Abuelo también siempre llegábamos y... Hola, hijos. ¿Cómo están? Y a lo mejor era diferente con los hijos. Porque así siempre son los abuelos. Pero a nosotros siempre como nietos, iba en la madrugada por elotes. Nos traía, hacíamos tatemada en la noche. Mi abuelo siempre traía como buen ánimo. Y siempre estaba como de buen humor. Y pues mi papá es ahora una persona así. ¿Y cuándo lo viste enojado? Siempre estaba atento a sus nietos. Porque él decía, a mí me da mucho gusto que tú y tus hijos me vengan a visitar. Y siempre veníamos en su cumpleaños. Y siempre veníamos en su cumpleaños. Siempre. Y hacía barbacoa. Y traían pulque. Y se echaba sus cervezas. Mataba un borrego. Inclusive, hacía en un árbol donde está el sentado con su cigarro. Porque ese día era su cumpleaños. Y le tomamos esa foto de recuerdo. Y esto no es el señor de la silla. Este es otra cosa muy diferente. Y este, de repente volteó para el árbol. Y estaba sentado ahí una persona. Dije, en la torre mi jefe. El tiempo y no sabemos si haya otro tipo de dimensiones y así. Pero pues se parece mucho el señor de la silla a esa foto de mi papá. Entonces, la verdad es que este es algo muy desconocido. Tenemos muy poca información todavía de lo que realmente pasa. ¿Qué pasa después de la muerte? Si existen otros tiempos, otras dimensiones. Y que si vienen a visitarnos. Y si vienen a visitarnos. Porque hasta ahorita nadie, a mí en lo personal nadie me ha hablado. Nadie me ha dicho yo soy pulano, pórtate así. O pórtate acá. Nadie, nadie. Nada más he sentido la presencia. Y me ha espantado. Y he sentido miedo. Pero hasta ahí no más. Y también que creo que ese día fue algo muy difícil para todos. Y que yo creo que mi abuelo supo que dimos todo para que se salvara. O sea, no hubo un momento en donde no lo peláramos. No estuviéramos preocupados. Sino que hicimos todo lo que estuviera a nuestro alcance para que él pudiera vivir. Pero como bien dice mi papá, pues ya la muerte ya estaba marcando sus horas. Y me acuerdo mucho que cuando te acuerdas que venía, ¿qué venía diciendo cuando veníamos en el camino? Pues lo primero que nos dijo que tenía hambre, acuérdate. No, no, pero ya cuando veníamos que ya se estaba quedando sin aire, él estaba diciendo, perdóname Dios, perdóname. Y mi papá y mi tío estaban atrás y ellos le decían, ¿cómo estás papá? Y mi abuelo no los pelaba. Nada más decía, perdóname Dios, perdóname, perdóname. Y yo en un momento, él se agarró, él se quedó agarrado hasta sus últimos momentos del freno de mano. Y yo estaba manejando el standar en el coche y cuando le rocé la mano, así yo nunca había sentido una mano tan fría. Y todavía estaba él, pues el vivo. Sí, pero sí, yo creo que él sabe y él también que hicimos todo lo posible para que él pudiera seguir viviendo. Lástima que pues la suerte no nos ayudó. Eso, y pues ojalá esté allá en el cielo y de ahí nos esté viendo. Bueno, este fue el video de la muerte, la muerte, el deceso de mi padre. Y pues hemos venido hasta su cumbre. Gracias por ver el video. Y nos vemos en otro video. Y aquí les dejo mi canal para si gustan suscribirse. Y dejarme un comentario. Gracias. 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 Gracias.